Buenas, resumen semanal a través de Neutral FM. Yo soy Renzo Delgado y mi compañero Emerson Abreu. Iniciamos esta aventura de noticias e informaciones. Titulares. La informalidad gana terreno en la construcción. El 88.2% de los trabajadores estaban dentro del sector informal y el 85.2% de las MIPIMES son informales. El sector de la construcción en la República Dominicana registra altos niveles de informalidad, lo que genera preocupación a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, que entiende que en el país se incentiva la informalidad en lugar de combatirla. Siguiendo con los titulares. Profesores, profesores se unen en contra del gobierno. Elecciones, las corrientes magisteriales, crítica nacional del oficialismo. Esto ante lo que definen como la evidente determinación del oficialismo de asaltar la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores para ponerla a su servicio y colocar al Magisterio en un estado de indefensión. Y por último, los titulares dicen lo siguiente. Pimentel aclara no aceptó ni pagos útiles de mala calidad. Osefina Pimentel pidió a las autoridades que no manipulen la verdad respecto a los útiles dañados. Continuamos con los titulares. Abinader, el presidente de la República Dominicana, consideró que la educación dominicana ha estado suministrándole recursos para que ella siga en continua mejoría. Además, señaló que la estabilidad que tenemos los dominicanos depende de la estabilidad haitiana. Esto al respecto lo dijo, lo mencionó ante la Asamblea de la ONU. El señor Yayo Sanz Lobatón es proclamado candidato presidencial por la filial del PRM en el estado de New York. La canasta familiar, según el presidente Luis Abinader, ha estado entre las tres más bajas de Latinoamérica. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dice que ronda alrededor de los 45 mil pesos. La Alcaldía del Distrito Nacional notifica a dueños de negocios que ocupan espacios públicos en el ensanche quisqueya que van a tomar acciones en contra de los mismos. Hasta aquí los titulares. Renzo y querido público, el tema primario de esta introducción e inicio del programa Resume Semanal nos toca hablar de un nuevo aniversario. El 61 aniversario de aquel fatídico golpe contra la democracia cuya presidencia estaba acompañada por Juan Bosch. Golpe de Estado de 1961, 25 de septiembre. Del 1963. Del 1963. Sí, porque el 20 de diciembre de 1962 fue cuando fue la elección y fue juramentado en febrero de 1963. Siete meses después, un golpe de Estado hace desaparecer la democracia y donde están envueltos los sectores conservadores, la Iglesia, con anuencia y patrocinio a sabiendas de que estaba de por medio también el poder norteamericano. Juan Bosch no era, parece, un hombre doblegable, un líder con una verticalidad suprema y con una ansia infinita de desarrollar, de hacer vivir, de hacer crecer la democracia. Venía de una acrisolada visión geopolítica internacional porque había vivido en Cuba, Costa Rica, Puerto Rico y otros países y tiene todo el deseo de ampliar la democracia, de darla a conocer y que el pueblo se concientice. De inmediato, sectores de la derecha, conservadores. Y de izquierda también. Y de izquierda, en cierta medida, fueron celosos de su pensamiento, fueron cautelosos y temerosos de la figura de Juan Bosch, del pensamiento de Juan Bosch. Llegó un momento en que se aprestan, se unen todos esos sectores para acorralar y arrinconar al profesor Juan Bosch que, como habíamos dicho, fue electo democráticamente en las primeras elecciones después de Trujillo con un 59% del electorado nacional. El otro partido que compitió contra Juan Bosch en ese proceso de inmediato fiallo, Unión Cívica Nacional, sacó un 30%. La situación es que el golpe de Estado se extremó, se ligaron todos esos sectores y tuvieron la determinación a través de los militares y a sabiendas del poder norteamericano que ese golpe de Estado era para impedir que Juan Bosch gobernara en democracia. Y más se asustaron cuando vieron que Juan Bosch prohijó, construyó, pudo lograr una constitución muy avanzada para aquellos tiempos. Bien, este hecho marcó a la República Dominicana de una forma increíble y nos puso en el centro del acontecer mundial. Pues muchos países apoyaron esa revuelta en la cual el pueblo, junto con los partidos de avanzada y del PRD en ese tiempo, lograron darle una respuesta a esos sectores conservadores, a esos sectores de poder fáctico de la nación dominicana. A partir de ahí sucedieron unos acontecimientos que dieron al traste, al rompimiento del orden constitucional y que marcaron la revolución de abril y, consecuentemente, la intromisión de los Estados Unidos en la solución del conflicto que le pertenecía a los dominicanos. Más de ahí, tuvimos al doctor Joaquín Balaguer durante 12 años producto de esa intervención y abrió el capítulo de muertes a jóvenes y persecución a otros tantos que marcaron esa última parte de la década del 60. Hasta aquí nuestro comentario y continuamos ahora con una pausa. Volvemos en breve.